¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos ustedes a mi canal. Bueno, en este vídeo os voy a mostrar algunas compritas y regalos de Londres, ¿vale? Mi hermana estuvo unos días en Londres y me trajo unas cositas. Así que nada, espero que os interese y que os quedéis conmigo. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar dos cosas que compré en Aliexpress, las tengo aquí. Y la verdad es que me estoy aficionando a comprar en esta web, que no me he aclarado yo mucho. No sé muy bien por qué, con esto de que había muchos vendedores y cosas de esas. Tampoco me he aclarado mucho con Ebay, no sé, no me acabo de... Pero bueno, después de todo esto, que no sé por qué os lo digo, os enseño las dos cosas que he comprado en Aliexpress. Una es este jersey rosa que podéis... donde podéis leer la palabra Barbie. Me parece muy bonito. Y esa es la parte de abajo. En las mangas tenemos estas dos franjas de color negro. Y esta es la parte de atrás. Es de estas telas super elásticas. Bueno, telas. Este tejido super elástico, que es super confortable, super cómodo y como... Como que es calentito, es muy agradable de llevar. Y bueno, el hecho de que ponga ahí Barbie, ese arrosito, pues me llamó la atención. Me costó unos 17 euros aproximadamente. Y luego compré... Esta camiseta del Valencia. Que bueno... Está super bien. Mirad que tiene todos los detallitos ahí en la manga. ¿Veis? Y... Ahí veis el cuello. Bueno, esta es la parte de... Bueno, esta es la otra manga, ¿vale? Nada, me acerqué a la tienda del Valencia para ver si había muchísima diferencia entre la original, que cuesta unos 70-75 euros, y esta de Aliexpress, que me costó unos 30. Y la verdad es que está muy bien, muy bien conseguida. Y es prácticamente, prácticamente idéntica. No quiero decir que sea... Pues eso... Exactamente igual, pero de verdad que es casi, casi, casi. Así que estoy muy contenta. Bueno, eso fueron las compras de Aliexpress. Y ahora os muestro un regalito de mi hermana de... La tienda... Es que quiero decirlo bien. Oiso. Que a veces no lo he dicho bien. Oiso. Es una tienda, supongo que sabéis que es de lencería. Bueno, tiene... Sí, es lencería, ¿vale? Aunque tiene alguna también, alguna prenda para... De calle y eso, ¿vale? Pero bueno... En su mayoría son prendas de... De lencería. Bueno, pues... Me compró esta monadita de aquí. Que es, como veis, es un erizo. Es precioso. Es muy suave. Muy, muy, muy suave. Ahí tenéis... Mirad. El rabito. Y dentro... Porque yo cuando me lo trajo no sabía yo... Dentro, ahí... En... Digamos, en la barriguita, en la parte de abajo... Le cogemos el rabito... Y... ¿Veis? Pues tenemos una mantita... Del mismo pelito que... Que el erizo. Súper, súper, súper... Agradable. Así, tipo el jersey de... De Barbie que os he enseñado antes... Pues una cosa así. Es muy agradable. Esa es la parte de... Digamos, del pelito, ¿vale? Y es la que también tiene pelito. Y bueno, la verdad es que me encanta. Me encanta. Y además, el detalle de... De llevarla, pues... De poderla meter en el erizo. Que fijaos el pobre cómo se ha quedado ahora. Y... Y nada, en que queda súper bien. Ahí de decoración y tal. Bueno. Bueno, monísima, monísima la mantita. Y súper original. Bueno, y ahora pasamos ya a los regalitos que me trajo mi hermana de Londres. Que no sé ni cómo le cupieron en la maleta. Porque se llevó una maleta minúscula. Y nos trajo regalos. Yo no me lo esperaba para nada. Más que nada por... Por el espacio, no por otra cosa. Bueno, pues me trajo... Estas botas de aquí. Son así tipo... Tipo uj. Yo estas botas... Tipo de botas las llevo mucho. Son súper cómodas y muy calentitas. Se me han roto unas cuantas, de hecho. Y nada, como veis, pues... Es así. Esta es la parte de delante. Y... Pues ahí tenéis el pelito. ¿Veis? O sea, que están súper bien. ¿Vale? Las voy a bajar ya que las tenía por aquí. Y claro, como es un regalo, pues no os digo precios ni nada. Y luego también... Bueno, os enseño la bolsa, ¿vale? Porque la bolsa también es uno de los regalos. Mirad qué cosa más bonita de bolsa. ¿Veis? De esas además, las asas son súper fuertes. O sea, que no es una bolsa de esas... Pues eso. Blandengue y ya está. Sino que es resistente. Y mirad qué jersey más chuli. Me compró del pingüino. Así es gris. Es precioso. Esta es la parte de detrás. Y vamos, me encantó. Es súper bonito. Más cosas. A ver, porque creo que aquí... Bueno, sí. Uy, que se me desmonta esto. Me trajo tres pares de calcetines, pero están así abiertos. Que no recordaba yo porque le di un par a mi madre. Le gustaron y bueno, le di un par, ¿vale? Entonces, son estos. Estos son en azul marino. Y también están, ya de paso los quito y ya está, en rojo, ¿vale? No recuerdo a mi madre qué color le di, pero bueno. Eran iguales, el mismo estampado, pero en otro color. Más cosas. Ay, aquí está la camiseta que le trajo a mi chico, así que bueno. Y luego trajo... Me trajo... Ah, no. Aquí están los otros calcetines. Que al final mi madre dijo que no los quería. Ay, 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 esta memoria. Sí, sí, sí. Este es el tercer par. Es verdad que lo abrimos y al final no se los quedó. Y por si acaso no tenía suficientes calcetines, pues me trajo estos. Y estos son más largos y son de estos gorditos que tienen pelito dentro, ¿vale? Entonces son más gorditos que los otros. Y la verdad es que son una monada. ¿Veis? Ahí con el lacito, estos. Y estos también son buenísimos. Así que calcetines tengo, pero para una época larguita. Y luego, hablando de bolsas, también me compro esta de aquí. ¿Veis? Donde podéis leer London. Por las dos partes es igual. Y nada, también muy mona. Y creo que ya nos ha acabado. Sí. Pues nada. La verdad es que estoy encantada y tengo ganas ya de organizarme. Porque así no, hasta que no os lo enseño, no me organizo yo las cosas. Así que ahora es el momento. Nada, espero que os hayan gustado las cositas. Y que nos veamos en el siguiente vídeo. ¡Mua!